Voy a cantar un corrido Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos Mis pobres padres que anheló? Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Con su carita morena Cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la virgen morena Mi virgencita sagrada Mi madre guadalupana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos Y a todos los mexicanos